saludos señores estilos de brillante bueno aquí les vamos a enseñar como cocinar unos cerotitos bien ricos miren ya compré estos cerotitos y ya se me estaban pasando pues que vamos a hacer a mochar este de aquí y quitarle las hojitas todos salen de nada, ahorita ya los venden a 5 dólares cada cerotito muy caro ya preparado y aquí está miren cortamos eso y ya los tengo son 5 nomas para nosotros miren ya los tengo listos esto lo voy a echar aquí en la aguita miren ya está listo vamos a dejar que se coza bien cociditos y se los vamos a enseñar como los vamos a preparar les vamos a echar su mayonesa, su salsita ya sea salsa o chilito chaltipín o algo así cualquiera que puedan tener ustedes bueno los vamos a tapar bien tapaditos y aquí los vamos a dejar como por unos 40 minutos 35 minutos que queden bien cociditos después de 30 minutos miren como quedaron nuestros cerotitos miren nomas ya están los vamos a apagar y los vamos a dejar enfriar para prepararlos con su mayonecita, su chilito y su quesito los vamos a dejar de que se enfríen bueno ya se nos enfriaron los cerotitos ahora si vamos a prepararlos aquí están miren tenemos queso coctija mayonesa chantipín o pueden usar cualquier otro chili que ustedes quieran y luego voy a hacer uno con una tapatillo como a mi me gusta pues bueno está muy caliente todavía lo que voy a hacer como está calientísimo señores pero así deben de ser los cerotes bien calientitos ay yo creo que miren los voy a sacar un ratito y los voy a dejar que se enfríen porque están muy calientes déjenlos pongo aquí miren los voy a poner aquí para que se me vayan enfriando porque están bien calientes pero miren nomás que chulada de gotes oh my god y nomás bueno están calientes pero miren aquí vamos a poner este lo que voy a hacer para que lo miren para que lo miren que pregunten que pregunten están voy a preparar estos dos solotitos ricos y sabrositos miren nomás aquí tengo unos palillos que van así que van así miren y nomás que chulada no despierta porque los revienten ustedes y se los hagan allá porque están bien caros 5 dólares valen acá en Estados Unidos están carísimos para echarlos un pelotito bueno miren lo que voy a hacer yo aquí tengo la mayonesa mayonesa pueden usar la que ustedes quieran ok cualquier clase de mayonesa yo tengo esta en el momento estaba nuevecita y miren lo voy a hacer así su mayonesita y es bien sabrosa miren nomás y así me sabe la boca así lo embarran de pura mayonesa miren nomás aquí vamos a dejar este vamos a echarle su quesito pero lo voy a poner acá para no desperdiciar para miren ok vamos a echarle su quesito cortica miren nomás así nomás bien nomás que chulada ya se me savo la boca bien nomás ok ahora le vamos a echarle el taquín miren para que vean que esta pase bien nomás así quedó nuestro elotito a ver mi morrita mirenlo aquí como se ve como se ve bien lo vamos a poner aquí ahora vamos a preparar este otro este es el taquín y el otro va a ser el tapatío para que lo miren ok como va a quedar su mayonesa tiene maradita así miren 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 que chulada más esprieto yo voy a preparar los cinco y miren hacemos lo mismo con su quesito cotija quiero mandar un saludo a todos de cotija por allá de Michoacán tengo muchos amigos peticiones para todos miren nomás ahora lo vamos a hacer así miren 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 nomás que chulada elotito miren nomás como quedó se ve rico bueno Bueno, para que no se vea el video tan grande, ahorita me voy a preparar los cinco elotes que tengo. Ok, vamos a enseñarles a hacer una copita de elote, miren. Aquí está, lo vamos a picar, miren. Está calientito. Oh my God, está caliente. Pero está bien rico, eh. Digan más. Bien, así quedó. Ahora lo vamos a echar aquí. No hay mucho. Pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a picarlo aquí. Miren. Para que se los preparen en su casita, eh. Bien sabrosos, miren. Bien sabrosos y ricos. Vamos a echar mayonesa. Y luego vamos a echar su quesito, miren. Y luego su chilito. Lo que ustedes quieran. Y así, miren. Bien mezcladito, miren. Ay, qué chulo. Bueno, pues es hora de probarlos para que los saquen de ustedes. Porque entonces ya vamos a comer, ya se nos han tocado. Miren. Así quedó. Mayonesa, queso, potija. Chaltipiz, miren nomás. Lo que ustedes quieran echarle. Pero miren. Este vasito vale como cinco dólares. Para que vean, eh. Es un alote. Miren nomás. Miren nomás lo que me voy a fregar yo. Estilo saveriano. Para que lo sigan ahí en el canal de YouTube. Como ven aquí tenemos unos agotitos. Pero se me ocurrió usar estos taquis. Uno rojo y uno verde. Miren. Ya los embarré de mayonesa. Y aquí tengo los otros ya con el chilito. Pero miren. Miren nomás. Este es el verde. Para que miren, miren. Miren nomás. Miren nomás. Qué chulada. Ahí es porque se los avienten para los niños. Bueno, vamos a ir con el rojito. Los dejen lo muevo esto para acá para que no caiga ahí. Así bien molidito todo, miren. Les va a gustar a sus hijos. Para que se los hagan. Miren nomás. Que se los avienten. Hay saludos y bendiciones. Ahí nos vemos luego para la otra. Bendiciones Queensland. Nos vamos a comer.